¿Vieron eso? Me está recontrawebeando Hola Demox, ¿cómo estamos? Me asusté, ¿qué fue? ¿Qué fue eso? Fue como que se contorsionó Se fue hacia mí y me asusté Rubor, tenemos una base, tenemos cremitas Tenemos enjuague, tenemos jabón, tenemos cepillo con pastitos Acá está el inodoro que habla Aquí está, gracias Juca No, me mordieron Le sacó un dedo Mierda, me mordieron No, no, no No, no, no No, no 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 En ese sector Oh, ya veo Oh, what the fuck? Eh, pues bueno Eh ¿Por qué siempre rompo los juegos? Ya esto no es normal Medir la temperatura del agua Antes de preparar el té Si la misma no es la correcta Para ese tipo de té Aguardar a que la temperatura Llegue a su nivel adecuado Colocar las cebras O el infusor con ellas Adentro en la tetera Y verter el agua encima Ay, señor Gracias Señorita Llevo media hora golpeando Y gritando Tengo miedo porque Unos jóvenes con cadenas Me miran mucho Capores, por favor Ok Mierda, me asusté Me asusté porque justo apareció Un tiburón Cuánto aparece Buen timing El timing Gracias por el timing Gracias por el timing No importante Me asusté porque